¿Qué alegría saludarles desde este lugar? Siempre que me es posible, expreso la siguiente idea de que es un privilegio y una oportunidad única estar aquí en la Casa de Dios, en este lugar. Mientras veía llegar a los muchachos, mi mente voló en el tiempo cuando hace 38 años llegué por primera vez a Montemorelos a estudiar el primer año de teología. ¿Y saben qué? Me encantaba, muchachos, maestros. Me encantaba caminar por los andadores de la universidad. ¿Recordarás, maestra Ruth? ¿Cómo se escuchaba cantar a los empleados para recibir el sábado? Y luego, en el dormitorio, nuestro preceptor organizaba las recepciones de sábado. Y a veces hacía que las chicas del dormitorio 4 vinieran con nosotros a recibir el sábado. O nosotros con ellas. Y era lindo cantar y escuchar cantar a tantos jóvenes estos cantos maravillosos como los que hemos entonado esta tarde. Qué bueno es saludarnos y abrazarnos aquí en la Casa de Dios como hermanos en Cristo. en este don maravilloso que es estar en nuestra querida Universidad de Montemorelos. Así que, hermanos, pues feliz sábado. Ustedes ven este mapa. Este mapa es el mapa de la distribución de las tribus de Israel y su ubicación geográfica en lo que llegó a ser para ellos la tierra prometida. La tribu de Dan tuvo dos espacios, dos territorios dentro de Israel. Allá al norte está la tribu de Dan. Por eso el dicho en tiempo de los jueces que el pueblo o la nación de Dan hasta Berseba que es acá abajo de Simeón supieron que había profeta en Israel cuando era el profeta Samuel de Dan en el norte hasta Berseba. Sin embargo, Dan tuvo también otro pequeño territorio. Un territorio que llegó a ser de acuerdo a la historia del Antiguo Testamento muy peligroso para la tribu de Dan. Al punto que llegó a ser probablemente la más idólatra de todas las tribus de Israel. La razón por la que algunos creen que su nombre no aparece entre las doce tribus en el libro de Apocalipsis. En esta tribu de Dan ministró un juez el único de la tribu de Dan y de paso es el último juez que por nombre es mencionado en el libro de jueces. Pueden ir al capítulo 13 y van a darse cuenta que estamos hablando de que probablemente ha sido el hombre más fuerte físicamente hablando en esta tierra. Samson. Le tocó vivir en años muy complicados. Una época muy complicada. El capítulo 13, verso 1, 2, tal contexto de la época en que le tocó vivir. Dice que al hacer lo malo ante los ojos del Señor, pues los hijos de Israel fueron entregados en manos de los filisteos por cuarenta años. Imagínense la opresión de cuarenta años. Los filisteos, este pueblo había venido y literalmente significa así, los pueblos venidos del mar. Eso significa el nombre filisteos. Porque los filisteos no son originarios de Canaán, de Palestina. Ellos invadieron esta Palestina, invadieron Canaán. Eran unos pueblos que venían probablemente de Creta o de alguna zona por allí. Ellos dominaron la región porque traían un arma secreta que los israelitas no tenían. Siempre las naciones que han subyugado a otras naciones militarmente hablando es porque tienen una supremacía militar que otra nación no tiene. Y así le pasó a Israel. Claro que nosotros sabemos que Dios entregó en las manos de sus enemigos a su pueblo por haberles sido infiel. Aunque esos pueblos tenían un armamento militar más sofisticado, si el pueblo de Israel hubiera sido fiel a Dios, Dios nunca hubiera permitido que fueran conquistados por las naciones circunvecinas. Los filisteos traían el hierro. Sus armas eran de hierro. Mientras que los israelitas tenían armas de bronce. De hecho, los únicos que tenían armas de hierro eran Saúl cuando llegó a ser rey y su hijo Jonatán. Todos los demás tenían armas de bronce en el pueblo de Israel. Estamos hablando en arqueología el fin del bronce tardío tres y el inicio de la edad de hierro. La edad de hierro fue introducida en Canaán por los filisteos. Así que ellos traían esa arma secreta poderosa. Al ir a la guerra contra los israelitas, las armas de hierro eran más poderosas que las armas de bronce y los conquistaron. Pero aquí dice que porque hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, Dios los dejó bajo la el dominio de los filisteos, son juzgados por ellos cuarenta años. Y entonces, Dios, siempre preocupado por su pueblo llamó, preparó a un libertador. Se le apareció a la esposa de Manoa. Ellos vivían en Zora, allá donde ustedes ven que está Dan abajo de Efraín. Si ustedes notan, esa tribu está bastante cerca de Jerusalén. Pero toda esa franja costera era dominada por los filisteos, con las grandes ciudades que tenían, Ascalón, Asdod, Gaza. Tenían una pentápolis, las cinco grandes ciudades de los filisteos. Estaban ahí sobre toda la franja costera. Y pasaban por todo el territorio de Gat. Así que los de la tribu de Gat tenían que enfrentar constantemente a los filisteos. Habiendo su juzgado Israel por cuarenta años, Dios prepara un libertador y entonces manda a su ángel poderoso para que le dé el mensaje a la esposa de Manoa de que iba a concebir porque ella era estéril, iba a concebir y que ese muchacho iba a ser un libertador para su pueblo y le dio indicaciones de cómo debía tener el cuidado prenatal, de cómo debían cuidarlo. Manoa solicita que por favor el ángel se le aparezca a él también, él quería oírlo a viva voz y Dios aparece a Manoa por segunda vez le vuelve a decir que espera que cómo debía ser el cuidado del hijo que iba a nacer. Y nació Samson. ¿Se imaginan qué expectativa? Yo me pregunto ¿a qué edad habrá Samson por primera vez demostrado su gran fuerza física? ¿A qué edad habrá empezado a dar evidencia de su poderío físico, de su fuerza física? La Biblia no lo dice, la hermana Juan tampoco, pero aquí dice que Dios se comenzó a manifestar a través de Samson. Se manifestó porque miren el versículo 25 del capítulo 13 y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Zora y Estahol. ¿Cómo consistía esa manifestación? Evidentemente por su fuerza física y la nación le fue siguiendo, la nación le fue siguiendo al ver que Dios estaba con él. Yo subrayé algunos textos que me inquietan en esta narrativa bíblica que es preciosa pero me inquieta mucho. Por ejemplo, miren, el 14 1 y descendió Samson a Timnat. Si él estaba en las montañas, Timnat era un valle, descendió a Timnat. ¿Qué les parece? Versículo 5 y Samson descendió con su padre y con su madre a Timnat y llegaron a las viñas de Timnat. Más adelante en el versículo 7 descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Samson. Es decir, el rato bíblico insiste demasiado en que Samson descendió y descendió y descendió y era la impresión de que la vida de Samson fue puro descender. descender descender caer caer y volver a caer. ¿Saben cómo se vestían los filisteos? Me ponen la siguiente imagen. Parece chistoso esto, ¿no? Parece la caricatura es chistosa. Olviden la cara, la nariz, el bigote. Vean la vestimenta. Esa era la manera típica de vestimenta de un filisteo. Dice la Biblia que él descendió al Valle de Timnat. Miren una foto actual del Valle de Timnat. Eso es el Valle de Timnat actualmente. El Valle de Timnat era una zona vitivinícola. Había muchas este viñes, viñedos. Se producía el vino de la más alta calidad de la región. ¿Qué tenía que hacer Sansón en una zona donde lo que más abundaba era el vino? y el vino de la mejor calidad. Sansón descendió y fue a Timnat. Viñedos preciosos. Yo no sé si alguna vez han estado ustedes en alguna zona de algún viñedo. Yo solo he estado una vez allá en la Baja California. Me invitaron a una federación de jóvenes. Imagínense el director de jóvenes era el pastor Adam Dick. O sea, tiene algunos ayeres. Y viajamos desde Decate a Ensenada pasando por una zona vinícola en esa región. Yo lo había escuchado de esa zona. Me dice, ¿quieres probar las uvas de esta región? Dicen que son las mejores de México. Y miren que es espectacular lo que uno contempla allí. Este valle debió haber sido en tiempos de Samson algo maravilloso. Los valles son lugares buenos para habitar. Porque en la antigüedad las ciudades se construían donde había muchas zonas de cultivo, donde había agua y que fuera una zona de comunicaciones donde fácilmente pudiera haber comercio y comunicación con otras regiones. Y así era el valle de Timnath. Allí él conoció a una joven de la cual parece que se enamoró. Y entonces de acuerdo a la costumbre de la época le digo a sus padres yo quiero a esa muchacha como esposa consíganmela porque era la costumbre y los padres le dicen pero mira Samson ¿por qué? No hay acaso en Israel una esposa la cual te puedas conseguir una muchacha no es que ella agradó a mis ojos ella me gustó el argumento más pobre no para decidir algo decido tal cosa porque me gusta yo siempre he dicho y lo digo por testimonio personal porque este miren la dama que Dios me dio ¿verdad profe? profe Dios me dio a la niña más linda ¿verdad? ahí cuando me preguntan pastor ¿y cómo le hizo usted para agarrar a una gacha tan bonita y usted tan feo? le digo maestra lo que mi mamá decía ¿sabe qué decía mi mamá? bueno es que el marrano más trompudo siempre se lleva la mejor mazorca no sé cómo algunos muchachos me dicen pastor es que aquí en la uni no hay muchachas bonitas no encuentro ni una como para mí me va a prestar ese este está mejor no encuentro ninguna como para mí cómo está eso muchachos muchachas no pastores que son mejores los los filisteos las filisteas son mejores que las hijas de Israel y que los hijos de Israel si no quieres que te pase lo que le pasó a Sansón no te unas con un incrédulo o con una incrédula búscate una muchacha de la entre las hijas de Israel aquí hay bastantes solo abran sus ojos muchachos muchachos no se hagan del rogar escuchan a estos buenos muchachos profesionales verdad que maravilla que veo que aparejas desde que imagínense el profe primi que fue mi alumno con su esposa Anita en enfermería casados que linda pareja hay en nuestro tiempo el pastor Rafa con su esposa linda pareja y así puedo hacer una lista de parejas que veo muchachos aquí en Montemorelos está lo mejor de lo mejor no gradúen sin tener un noviazgo serio como debe de ser y no se hagan alguien de afuera no adventista no por favor no cometan ese error samson cometió ese error finalmente estando ya en la fiesta samson es engañado es que resulta que él les propone a los asistentes a la boda un enigma que no lo pueden resolver y entonces le dicen a la recién casada arrancale la verdad por qué cuál es el enigma y la muchacha llora y Samson dice si ni a mis padres le he declarado no te lo voy a declarar a ti y se pasó profeterlo siete días llorando quién aguanta llorar siete días quién aguanta ver llorar a una mujer durante siete días los hombres no aguantamos eso y ella llora y llora y llora hasta que le arranca la verdad habían apostado treinta treinta vestidos y finalmente le dicen el enigma y le dice Samson que bien hicieron ustedes que bien hicieron ustedes si no hubieseis arado con mi novilla nunca hubieran descubierto mi enigma pero está bien tengo palabras les voy a conseguir las treinta túnicas y Samson entonces dice aquí que desciende a otra ciudad filistea escalón mata a treinta filisteo les quita las ropas y se las trae ahí está y enojado se va ahí deja a la recién casada con el esposo con su papá bueno después de unos de un tiempo se acordó que estaba casado y dijo voy a visitar a mi esposa y va hasta aquel lugar y llega con el suegro y el suegro le dice pero como tú no venías pues pensé que la aborrecías y le di la di como esposa a tu mejor amigo eso les pasa a los que se meten con filisteas con tu mejor amigo que cosas que cosas saben que hace Samson vaya agarra trescientas trescientas animalitos verdad trescientas zorras las amarra cola con cola les pone una tea y las suelta en el viñedo del valle de Timnath en el sembradío y se hace una quemazón bárbara los filisteos se enojan quien hizo esto pues Samson y van con el papá de la esposa van con la esposa y los queman cuando se entera Samson dice quien va a detener mi furia contra los filisteos va y este huye a ley los habitantes de judá van hasta ley y le dicen a Samson no nos hagas esto ya ves que los filisteos nos tienen el pie encima y tú haces esto que va a pasar con nosotros y Samson le dice entreguenme con ellos pero me prometen que no me van a matar no te vamos a matar lo amarraron con cuerdas y cuando vinieron los filisteos el espíritu de Jehová vino sobre Samson y Samson dice que se zafó de esas cuerdas como si fuera hilo quemado y arremete contra ellos encuentra una quijada de burro dice que la quijada estaba fresca y con esa quijada de burro mató a mil filisteos mil filisteos bueno ojalá la vida de Samson hubiera terminado aquí hay dos sucesos terribles en su vida busquen conmigo en el capítulo 16 Samson desciende otra vez ahora a Gaza la más importante ciudad filistea y veo una mujer ramera y se llegó a ella como puede ser que un hijo de Dios haga esto allá encontró una mujer y se acercó a ella y se juntó con ella a la media le dijeron a los filisteos Samson está en Gaza vamos a atraparlo pero a la media noche se levantó y tomó las puertas de la ciudad con sus dos pilares su cerrojo y se la llevó y se la llevó con él y saben que dice el texto que caminó desde Gaza hasta Hebrón saben que distancia hay entre Gaza y Hebrón hay 60 kilómetros imagínense a Samson cargando las puertas de la ciudad que pesaban casi media tonelada por 60 kilómetros si él caminó 3 kilómetros por hora quiere decir que Samson se aventó 20 horas caminando cargando las puertas de la ciudad con cimientos y con todo y cerrojo cuando los filisteos quisieron darse cuenta ya Samson tenía rato caminando que fuerza la de este hombre asombrosa pero ocurre otra tragedia vuelve a descender ahora al valle de Sorek vamos a poner la siguiente imagen miren esto es el valle de Sorek ruinas de Gaza a ver si está por ahí la siguiente son las ruinas de Gaza es lo que queda de Gaza entonces Samson desciende a Gaza y allí conoció una mujer de la cual se enamoró conocemos el nombre Dalila y cuando los príncipes filisteos se enteran de que tiene una relación con Samson se le acerca y le dice engañale infórmate en que consiste su gran fuerza y como lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata el ciclo equivale a 11.4 gramos es decir mil cien ciclos de plata equivale a 27.26 libras o lo que es lo mismo doce kilos y medio cada uno le iba a dar doce kilos y medio son doce mil quinientos cuarenta gramos yo me tome la tarea de investigar a cuántas onzas equivaldría doce punto cinco kilos y medio de la tarea de averiguar cuánto vale la onza de plata el día de hoy lo revisé hoy la onza de plata en México hoy estaba costando doscientos noventa y ocho pesos multipliquen ustedes entonces y van a encontrar que por un kilo cien gramos que son los mil cien ciclos eso equivale a ciento diez mil pesos cada uno prometió darle ciento diez mil pesos cuántos príncipes eran hay dos teorías de que era un príncipe por cada ciudad filistea y como eran cinco la pentápolis pues eran poco más o menos quinientos cincuenta mil pesos buen dinero no pero la otra propuesta es que eran cinco príncipes por cada uno de las cinco ciudades si esto es verdad pues multipliquen eso ciento diez mil por veinticinco príncipes y estamos hablando de una cantidad muy importante por eso esta cantidad pues fue algo motivante subyugante para Dalila tenía la oportunidad de hacerse millonaria y sin comprar el boleto del sorteo tec ya estaba allí era suyo solo ayúdanos a arrancarle el secreto de su fuerza y después de tanto insistir y de tanto insistir finalmente Sansón descubrió la razón de su secreto la razón de su fuerza nunca ha pasado una baja por mi cabello es un voto de Nazareato es decir es un trato entre Dios y yo es una evidencia externa ya dice la hermana White Sansón había roto ese ese voto por lo menos lo había roto de tres maneras al relacionarse con una mujer y tener relaciones sexuales con una mujer que no era su esposa dos por el consumo de alcohol que cuando ella cuando él descendió al valle de Timnat él ya había consumido vidas alcohólicas y tres por por haber tocado un cadáver cuando mató a aquel león cuando iba hacia Timnat y comió días después de la miel que había en el cuerpo de este león eso era algo era algo inmundo o sea no le dio importancia Salomón digo perdón Samson a estos detalles yo me puse a pensar y les pregunto muchachos yo encontré tres razones fundamentales que llevaron a Samson al fracaso porque después de que le cortó el cabello a Dalila ya vinieron los filisteos ya no pudo salir libre de tantas veces que lo había hecho se había escapado ya no pudo escaparse fue llevado a una cárcel ahí le sacaron los ojos y ustedes saben cómo fue la muerte de Samson dos cosas quiero que reflexionemos brevemente cuáles fueron las prácticas de Samson que lo condujo al fracaso yo encuentro tres se las comparto número uno intemperancia no saber dominar sus apetitos el que domina el apetito lo domina todo es la lucha más difícil que tenemos que enfrentar los cristianos el dominio de nuestras pasiones y de los apetitos segundo error en la vida de Salomón digo que tengo con Salomón la vida de Samson las malas compañías fíjense que clase de amiguitos su mejor amigo ese a él le dieron a su esposa con esos amigos ¿no? pues si es que cuando tú vas y te relacionas en un ambiente no cristiano te vas a ser amigo de gente no cristiana los cristianos somos entre nosotros una barrera de protección yo lo digo con toda franqueza si yo por yo no lo quisiera nunca abandonar este bendito mensaje y esta bendita fe pues que sería de mi vida porque no tengo amigos fuera de la iglesia todos mis amigos están aquí adentro no tengo amigos afuera y entre menos te relaciones con amigos afuera excepto para compartir tu fe lo mejor que puedes hacer es pasar momentos de 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 encuentro de amistad de recreación de felicidad con los muchachos que comparten tu fe ese fue el error número dos de samson y número tres tercer error insisto esa es de mi óptica ustedes pueden encontrar más una esposa pagana entre los judíos había un dicho una máxima que un hombre bueno no debía casarse nunca con una mujer mala porque tarde temprano ese hombre bueno se iba a convertir en un hombre malo pero un hombre malo si se podía casar con una mujer buena decía porque tarde temprano ese hombre malo va a ser bueno la influencia de la mujer la influencia de la esposa pero aquí se aplica en las dos direcciones quieres tener un handicap a tu favor en tu vida cristiana en tu camino al cielo consigue una pareja de tu misma fe ahí hay una una parte fundamental del éxito en la vida cristiana yo tengo que decir algo no me juzguen mal pero sabes que me pasa a veces a veces termino tan cansado el día que me voy a acostar y luego llega mi esposa y yo estoy allí medio recostado casi dormido y ella llega y dice papi vamos a arrodillarnos para orar hija arrodillate tú yo me quedo aquí no arrodillate mamá ora tú estoy bien cansado hoy di cinco clases de biblia te arrodillas papi por favor y cuando la mujer manda hay que obedecer y cuando el pastor armando juárez me casó me dijo que yo solo tenía dos opciones o mandar o ser feliz y yo decidí ser feliz y ya nos arrodillamos pastor me tengo que arrodillar esta mujer no pasa un día que no me deje orar ella o sea que no ore todos los días profita todos los días pero si no fuera por una mujer tan cristiana como todas las niñas lindas que miro desde acá no es cierto querido doctor rodríguez si o no amigo una mujer de Dios como la que usted tiene a su lado quieren vivir felices consíganse una mujer de Dios no como la que consiguió Samson y entonces termino y pregunto muchachos que ventajas tuvo Salomón por ejemplo sobre Daniel como es que a Samson le salió mal y a Daniel le salió bien no será que Daniel tuvo más ventajas ventajas que Samson si ustedes y yo hacemos una comparación entre la vida de Daniel y la vida de Samson descubrimos que Samson tuvo más ventajas muchas más ventajas solo por citar Daniel se fue fue llevado cautivo como esclavo separado de su hogar de su tierra 17 años Daniel sin embargo decidió ser fiel a Dios y Samson que tuvo todo ah queridos muchachos vidas juveniles victoriosas escogemos escojamos bien es que no estamos tan jóvenes tenemos que seguir escogiendo bien pero ustedes que están jóvenes seleccionen bien sus amistades seleccionen bien una pareja y vivan con la ayuda de Dios una vida temperante donde podamos dominar nuestras pasiones nuestros apetitos para que nuestra vida pueda glorificar a Dios como hizo Daniel alguien me dirá pero pastor Samson va a estar en el cielo pues si aparece en lo que Rick Warren llama el salón de la fama de Dios de Hebreos 11 si es mencionado Samson parece que va a estar en el cielo parece ahí está en la lista pero pero a qué precio ojalá que mis queridos muchachos que están aquí escuchando esta noche con ese rostro tan bello que tienen muchachos y muchachas ustedes como Samson decidan escoger lo bueno feliz sábado yo me alegre con los que dijeron a la casa de Jehová iremos felicidades y el Dios de los cielos bendiga nuestras vidas gracias 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 gracias